Mi nombre es Lina Salazar, quiero hablarles un poquito acerca de lo que ha sido mi experiencia en Natalia Garzón Ángeles. Llegué a Natalia por casualidad, pero tuve la fortuna de viajar con ella a la Sierra Nevada de Santa Marta, lo cual para mí fue una experiencia maravillosa porque encontré muchas cosas en mí que no conocía. De allí se han desprendido muchas bendiciones y mucho conocimiento. Actualmente estoy haciendo el curso de sanación con Ángeles con ella y he aprendido muchas cosas que me han ayudado a sanar mucho en mi pasado, en mi niñez y cosas que considero que me van a hacer ser una mejor persona, un mejor ser humano para irradiar eso a todos los que me rodean, principalmente a mi familia. Como ya les dije, ha sido una experiencia maravillosa, todo lleno de bendiciones y de ahí sé que apenas es el comienzo. Vienen muchas cosas buenas por venir, así que los invito a que se animen, que nos sigan y compartan mucho de su vivencia para que cada día seamos más personas, que podamos ser una semillita de luz en esta sociedad y en esta tierra. Un abrazo para todos.